El sabroso, escuchen todos, la calle, la calle, 96.3, el sabroso, escuchen todos, la calle, la calle, 96.3 Saludos que tal mi gente, nos trasladamos acá al negocio de retro braque, aquí este joven pone braque Según esto que es una cama, una camilla, una cosa, según esto vemos ahí en este sillón, él parece que da masaje, hace otras cosas, hace otras cosas Eso no es masaje, eso es, para que se acomode los clientes bacanos ahí ¿Tiene algo allá atrás? No, no, digo yo Bueno señores, aquí estamos, retro braque, este muchacho pone braque aquí, tiene su negocio, como pueden ver sus utensilios aquí detrás De mi, tiene unas cuantas cositas, no sé que tiene que ver esta botella de patrón de tequila con los braques, pero ahí lo tenemos Y muchas cositas, como inicia tu en esto de los braques y estas cosas, donde tu aprendiste eso No, mi hijo, yo me cansé de que me lo pusieran, tu sabes, uy, me dio Espérate, a ti te lo han puesto Lo brazen Lo brazen, claro, de eso estamos hablando Ah, no, cómete claro Me cansé de que me lo pusieran, tu sabes, y me dio para eso, dije yo coño, pero como que bacana esa vuelta Porque yo me lo, yo gasté muchos cuartos poniéndomelo Y yo no es bacana esa vuelta, cogí, pasa un tiempo, un pano amigo, se llama Sensato allá Dijo ven, métete pa'ca, pa'l local ¿Sensato del patio? Sensato, sensato Sensato braque en Aswa Me dice que no, entra pa'ca, ven Me enseñó, uh, el de Dura, chamas que to'em pata de dientes, pone dientes y esto Y yo me metí pa' allá, tú sabes, y salí de ahí como un gante Dije mami, ven, mi pe, mi primo, tu hermano Y pues ya yo estaba cobrando un viaje cuarto por Braiser, ¿no? Ay, cóbra tú un viaje cuarto por Braiser Sí, cobraba de antes, yo estoy chanciando a los clientes ya ¿Haciendo a los clientes? Ay, lo estoy chanciando ¿Y en cuánto más o menos salen unos brackets? Aquí, poniéndoselo aquí contigo No, esto es barato, yo tengo ahí de mil quinientos Pues espérate, ¿mil quinientos? Sí, vale, de mil quinientos, setecientos pesos normal ¿Y cómo así uno bracket de mil quinientos pesos? Entonces es barato ya, y porque soy de lujo Yo, yo, okey Claro, pues hay que dar a uno la mamacita, tú sabes, pero uno ya sea La que te aprendía la cámara La mamacita, tú le das Claro, pero tú puedes meter... Ya sabes que lo que es como el logro Entonces ahora tú ponerá que... Y la música para cuando También dijo que me retirara ¿Qué quién te dijo que qué? Adel, no, retira de forma cultural De verdad porque el hijo que te retira después de eso no grabó un término y el tema salió picante está rompiendo me estimaba ni en para pero ya que tú lo mencionaste tú tiene una fiesta ayer tú estabas tocando y otra banda de mi versión invitación que me hicieron para allá para el peso no vuelto bastante para el peso yo vi uno vídeo de allá tú sabes si se dio pero yo vi que tú cantaste el tema de la rata vaya en la tarima y como que no cantó en ningún momento como que no subió porque que te digo tú lo bloquea te lo usaste como darse maldito pero y por qué no cantó ay procesando el vídeo oye qué pasa me dicen loco es que son unos temas tú me tienes que saber en el día y el día que viene ya está claro ya no 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 pero te perdas pero se supo preparado micro pero te perdiste pero si tú vas a cantar tu eres que organiza todo lo tuyo tu equipo de trabajo y organizado pero el día que me tiene que organizar todo a mí nada más un solo micrófono un solo micrófono como yo entré que hago yo le di a mí por eso fue que no cantó por un micrófono tanto porque no había un micrófono pero yo voy a llevar medio prestado entonces yo voy a cantar yo te invito a ti y normal y estamos allá y allá aparece un problema que no es por culpa de mí y aparece el micrófono tú no te puedes llenar conmigo tampoco ay no te puedes llenar maldito loco pero tú no tienes doble voz claro que tengo doble voz yo tengo un tema contigo y yo te invito que me invitan por una fiesta a tocar conmigo es porque yo quiero no porque te necesito porque yo necesito de nadie gracias ay yo necesito de mi ma y mi pai y papá dios que está ahí arriba después necesito de gente yo hice mi inteligencia para no necesitar de gente tú me entiendes normal ay mi madre o sea que tú no lo necesitaba tú lo invitaste por por no dejar por no por la calidad ustedes de los míos venga vámonos para una fiesta normal pero no dije porque lo necesitaba porque yo necesito gente si tú no necesitas porque colaboraron en la música normalmente al que nadie quiere decirlo a nivel y tú crees que es lo que tenemos por encima a mí ay tú estás tú estás un nivel más para encima tú estás un nivel más no es que es que como te digo antes que llegué yo fácilmente me conocemos a mí y toda la valla tú me entiendes tú eres maldita yo dejé eso ya yo me retiré de esa vaina yo no hago música no pero tú te vas cantando ayer y tiene un tema por ahí toda la vaina o sea que tú no te has quitado mejor en tu sabio y vaina pero uno no está en eso esa gente porque a mí ninguno me da notas para grabar aquí maldito loco espérate ninguno te da notas ninguno me da notas para grabar porque dime tú cuánto ha hecho en ellos qué ha hecho en ellos ninguno ninguno me da notas aquí para grabar ninguno nadie si yo fuera a grabar yo grabar para arriba mira que tengo un tema con míter blanco y lo he soltado lo tengo por ahí tirado y está en el teléfono normal como con míter blanco alto porque gracias a papá dios la vuelta está que están los pesos ahí y se puede y se puede hacer el vídeo cuando se dé a su gana y no se ha hecho vídeo de míter blanco está por ahí tirado así de cuándo está eso tirado por ahí tiene como un año guardado no pero tiene que haber un maco ahí porque un tema no puede tener un año guardado y fácilmente no se tire porque yo no ando en eso no sirvió el tema el tema está bueno pero que yo no ando en eso yo no ando en eso bonito si yo voy a ser una vaina una vaina bien yo no ando adivinando aquí nada más quieren estar grabando verdad te graban un tema hoy y otro mañana y otro pasado y otro pasado nunca invierte tú nunca lo ves sonando tú nunca lo ves allí tú nunca lo ves que fueron allí tú mentiras tú nunca lo vengo a una colaboración con una gente dura se entran en nada que se retiren de la música hay quienes tienen que retirarse la música pero la gente hay uno que te mandaron a retirar porque no se tiene coche que se tiene que retirarse espérate que tiene quien entonces que lo tiene cuál es el que tiene con ya como le llamamos ya lo que es el nocturno no sé quién es no lo conoce no conoce los tigres hay mi madre tiempo pero que tiene que retirarse al error tiene que retirarse al error tiene que retirarse si tiene que retirarse sí o no bueno al rayo bueno con seba quien esta entrevista mira que lo coja para candidato lo coja como él quiera pero pero la cámara mira mira no es tú es un tema y hace otro tema y hace otro tema ahora yo no sé quién país y todo el poco yo no tengo un éxito de que hubo ni lograr un éxito de que hubo pero tú tienes que hacer un tema y concentrarte en ese tema y invertirle un par de pesos tú me entiendes a ver hasta donde llegue ese tema o si no de esa vaina mi loco porque esto aquí tú lo que estás desperdiciando tu cuarto y botándolo ahí te dale ay bueno tenemos los retrobraques todas las cosas pero aquí que están tus herramientas de trabajo de tu trabajo claro y que tú haces con la juca en tu herramienta qué pasa tú sabes que uno es joven ya que llega un par de chamaquitas y un par de menores y uno dice prende la juca vamos a traer un rombo una vaina mira ahí si tú vas acá para allá y hay como dos vanas de traviesos un vieja en mí espérate entonces a mí me están poniendo los braques y en un momentico yo voy a jalar una juca poniéndome unos braques y como es yo le pongo los braques entonces que viene aquí a ponerse uno braques fuma juca bebe romo y todo lo va claro le ponemos película canción de tono película también uno se vuelve loco aquí la gente cuando viene aquí los clientes no se entonces entonces todo aquí una movilidad que viene puede ser el verdad que aquí película el rombo y busca una una camisa para pasar lo digo que no me gusta que no me gusta pero me siento bien como quiera que me vienen a despertar los clientes vienen a despertar ese el único problema a qué hora te han venido despertar los de la mañana claro pero ya que ahora tú quieres trabajar las 12 para adelante como de la 12 para adelante pero la gente tiene compromiso la gente quiere hacer sus cosas temprano tengo compromiso de dormir y si hay una persona que tiene una graduación a las dos o tres de la tarde tú no te puedes parar te vas a poner los braques dedicas a las 12 el dinero más del mundo si me llama a mí temprano me dice retro mañana a las ocho de la mañana te voy a poner mil pesos más por encima yo digo como que sí y cuál es el horario tuyo de trabajo entonces no yo tú me tiras una cita con un loco el loco te dice a tal hora y si estoy viendo y a qué hora son las citas con el loco no depende tú me tiene que tenemos como un día antes tú me entiendes uno te pone ahí y entonces te ponemos la hora el día y el minuto y todo si tú no frente a esta hora te perdió su turno vaya así así no no hay consideración con los clientes la consideración que el que está bueno eres tú que está bueno soy yo maldito loco hay que a veces no cabe la gente yo no nací no así no tengo cansado yo no voy a trabajar más mañana o pasado claro maldito loco pero este es un trabajador acotejado señores yo te opina de eso que quede la doce para alante que las nueve no que si quieren venir temprano tienen que pagar mil de más no le hagan caso usted que tiene su negocio no le hagan caso este hombre trabaje por el librito no le hagan caso este hombre no me hagan caso para que no sean exitosos en su vida o sea que tú ha tenido éxito por eso claro maldito loco que yo no tengo gente yo no no trae clientes lo que te tengan que atraerme mira que vi que si yo creo que venga tal o no mire si usted está a la hora tiene para venir no vino no no puedo bregarle hoy es que hay demasiado como cuánto hay en la cuenta de michelle retro ya luego luego del negocio la cosa sigue en la cuenta como como cuando se papá dio hay como ciento y pico prestado no más pero te parte como que ciento y pico prestado prestado y algo en el banco y como como o sea que tú prestas cuarto sí pero si la real aquí yo no tengo mucho pero mira la cámara pero mírame la cámara porque estaba aquí no pagan aquí como que se lo ve en todo tú sabes yo lo tengo prestado del lado donde se vuelven verde allá tú le prestas lo que tenga ya fuera lo que están allá afuera de que no llegué ahora estoy trabajando yo no de lo que cuánto es ya que tú pretende dólares tú te quiere entre mil cinco mil dólares tú sólo presta normal claro y cuando tú tienes prestado para allá en dólares ahora mismo ahora yo no tengo mucho yo no tengo cien mil y pico de pesos que tengo para allá y en mil y pico de pesos no son mucho y no son mucho pues si uno se va para la discoteca gasta cuarto o sea mil y pico de pesos son como dos mil dólares más o menos es lo que te digo se se gata en una noche uno rolaje tú tú has sabido gastar cien mil en una noche maldito loco pero mira para yo salir yo tengo un proflor no verdad si mínimo algunos cinco mil pesos considerándolo barato cinco mil pesos no verdad considerando lo barato uno sale fútbol para la discoteca baja de que que una mujer con negro con habana ya se fue en una mujer y un negro son 100 mil no 10 mil y pico como llego yo a veces que yo pero mírame la cámara porque creo que la discoteca a mí me gusta mañana ni va porque a nivel de barrial y esto pero me gusta porque tú le dices que barria no porque hay mucha gente que es un ejemplo no es popi es popi no me entiendes a mí me gusta esa vaina así a mí me gusta la vaina tú sabes yo fui a una llana de aníbal y digo que lo cree cuando estoy de chiste pasame dos a esa tres a ese y a ese que me está mirando pasa de dos y entonces cuando me pasan una pelita por el lado yo digo bájame dos bájame tres pásame cuatro regálame dos a ese que me pasa una por el lado normal y ahí se salva los guardos vamos vamos a ese ejemplo que estamos aquí en aníbal de la discoteca y manda a comprar cerveza no para de cerveza para de cerveza la banda buca es como un loco que te está hablando uno no se hace un ratito uno se despierta y cuando uno viene a ver ya hay cinco mil diez mil pesos y tirado yo diablo tanto cuarto yo lo que me quillo bueno el tipo está bien el tipo tiene un par de pesos en el banco le presta lo que están para aquel lado sé como cuando tú te buscas mensual aquí en este negocio de lograr bueno gracias papá dios y la diligencia que nos hace y que en verdad no no se fuerza mucho pues si no se fuera más o no consiguiera más pero yo entiendo que uno tiene que hacerla como te digo uno tiene que está cómodo uno vivirla bien y yo mensual mínimo 180 cuánto si vale 180 atención en puerto inter tranquilo patrón pero si te fijas allá atrás allá trae como como 400 tarjetitas calcula la 1400 aguantación hay mamacita y eso que yo he puesto aquí nada más que cuando yo tiene el local ahí arriba ahí arriba que yo se acuerde de verdad tú tienes competencia en esta área de lograr que aquí en maní bueno que te digo real hay par de gente por ahí pero que no sé competencia real no corren a nada lo que están exponiendo por ahí ellos vienen ante mí quejándose tú sabes ay gracias papá dios nunca se me dio uno si yo que yo no se me va mejor me traen cinco y seis cada rato ha venido ha venido algún cliente de la ráfaga quejándose para acá la ráfaga que pone braque también lo he visto trabajando en almacén en almacén lo he visto poniendo braque no ay es que ven acá hablando de de ráfaga y esta gente tú que le prestas a los que están allá afuera algún urbano que se ha ido de aquí por México te ha pedido apretado no lirical te ha pedido apretado lirical es que aunque él me pida yo no le presto tú sabes pero te llevó a pedir no 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 me llegó a pedir y la adiquí y la adiquí y la aduro y la aduro no no te llegaron a pedir prestado ninguno de lirical es algo que me quiere matar que y por qué oye que tú no sabes que me quería matar él decía que no me ofreció golpe y esto cómo va a ser no voy a hacer de los míos te querían matar porque le prestaste unos cuartos ahí no 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 me quería matar de que que yo sin de malo grito de que que si yo que porque yo yo no se la daba y nunca se la guardaba porque si no es altita no es altita ay no es altita el hombre el tío y tuvieron que mandarlo por los montes ay mi madre para él que se retire de esa vaina se retire de la música se retire quien más debe retirarse una vaina una que una composición bacana esta falta de letra y falta de flow espérate falta de letra y falta de flow y mandale el flow como lo va a cantar también para que lo pueda cantar bien porque no hace nada como mandarle la letra o sea que él no sabe cantar ni sabe escribir ni sabe meterle flow no sabe de nada de eso sabroso ven acá la cerveza se queda no pero como va a ser no no sabe de nada de eso ay mi madre quien más debe retirarse de los movimientos esos tigres todos se tienen que retirar lo único que está bien aquí es el Perla que se retire el único que está bien el Perla y después todos se retira se retira en todo Laidil, Moisés y que oye oye que lo que te le oye al ver la entonación oye que lo que es retírense todo verdad y apoyen el Perla por favor que ustedes ninguno están haciendo nada lo que ha hecho el Perla y quieren estar tirando mal el Perla y mira que yo y el Perla no tenemos de que no me está afu no hemos saludado como dos o tres veces normal pero apoyen el Perla y dejen su demagogía que ustedes tienen demagogos del diatre o sea espérate es que aquí hay mucho talento y tú me estás mandando a todo el mundo a retirarse que aquí no hay talento manito el Perla ahí está el Perla ahí está Martin Mao ahí está la memoria record no manito Martin Mao es artista es artista tú te vas a decir si sabes que fuimos al parque y y y que pasó en el parque y que pasó en el parque y que ellos privan de artista y la quieren prender y que ellos sí y ellos ustedes no son nadie maldito loco ustedes no son nadie van de esa nube y cuando ustedes lleguen a la humildad y la bacanidad y ustedes van a progresar van a echar para adelante tú me entiendes pero apoyen el Perla que ninguno están de nada ninguno la corren ninguno la corren miles de gente fundió con el Perla y ya y ya no hay más nadie y ni más nadie ni Laidil ni Blanquito nadie ninguno de esos tigres ay mi madre hermanito pero Laidil tiene que si yo cuántos años cantando que si yo cuántos millones le invertí igual que Blanquito Blanquito tiene medio millón de escritores creo yo medio millón de escritores ¿Llegaron la cerveza? ah pues llegaron fue de verdad que la banda que un pánico ah pues tú crees que eres Yerja la gran Yerja ¿eh? ¿Detrás de cámara que hay? toma agarre me estás doliendo esta vaina aquí estamos con el sabroso haciendo una entrevista ¿cómo está la cerveza? déjame darme un trago y espérate está buena, está buena y ahí es el precio ese es el precio entonces debes retirarse todo el mundo es que así no el team boy está haciendo un buen trabajo también discúlpame esos dos ya ya apareció otro ya esos dos y después más nadie es que más nadie me pueden tirar todo y me pueden decir todo lo que quieran ahí abajo es que mentira no están de nada ninguno hagan su diligencia cuando te hagan su diligencia yo se la doy nada más el team boy y el perla el team boy y el perla después se retira hay un chamaquito que tú de paya que estuvo donde jayesco también que rompió durísimo también debe retirarse de paya de todo el mundo es que tú para donde tú quieras si tú no eres duro no eres duro ¿eh? cherson 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 debe retirarse también cherson no conozco a ese no tú no lo conoces lo están llamando señores yo espero que no sea el prestamento no te sientas cliente pero cliente si la vamos por matar dile que venga el cliente pasar la entrevista y y grabarlo tú poniéndolo blanco ellos saben esas llamadas mira tú me entiendes esas llamadas uno no las coge así porque uno lo escribe uno no las coge llamadas tampoco bueno michel un mensaje que tú tengas que darle a la gente la dirección el que se quiere poner braque los números de teléfono redes sociales este barrio es medio malapalabroso se llama la Baja La Paja el barrio La Paja espérate 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 pero tranquilo Villacalme en La Baja yo no sé esto por Villacalme en La Baja La Paja ustedes llegan como se llama en la calle de otra señora de regla usted es el loco le da para abajo o para arriba cuando usted ve un comedor raro ahí usted dobla para abajo la Baja La Paja arriba es la segunda abajo está el comedor de rebalón que ahí está el palo los dos panos míos que la prenden andan conmigo para arriba y para abajo mentira porque ellos saben de colmados porque yo paro ahí eh como que se llaman con esa dirección tú crees que la gente va a llegar para acá ellos llegan yo no me tengo que dar el número oye mangan el número pero ojo no me estén enamorando que no me gusta espérate pero como así 300 menores enamorando a uno como uno está o sea que las menores no te pueden enamorar las menores ni viejas ni nada si usted quiere enamorarme los tíos de la otra orquesta si nadie es que para enamorarme a mí hay que traerme como usted me entiende un refresquito un juguito y si las menores que te están tirando te van a traer un refresquito y una vainita si usted me va a traer un refresco una vainita me va a venir a trapear a limpiar o a lavarme la ropa hablamos de eso tú estás falta de refresquito de vaina que tú tienes que traerte eso pero que me tiran de que retro tú me gustas dame dos mil ah pues un cajero bancario yo no entiendo retro yo te amo pero dale el número el número el número 809 838 5463 ah cuando usted llegue aquí usted pregunta en el colmado ahí si yo no estoy aquí que son los jefes míos tú sabes es Jorge y Carlos de los míos personales ya redes sociales donde tienen que buscarte ver los trabajos que tú has hecho y toda la vaina a ver si es verdad que tú eres duro sí poniendo bracas de lujo el mejor de plan mentira no se lleven de mí yo lo que soy un loco pero uno duro de verdad de retro bracas que usted busca por otro lado y por ahí no le va a aparecer eh que tú tienes que decirle al errada después del inconveniente que pasó que no cantó que lo usaron y toda la vaina que tú tienes que decirle que él está loco eh espérate y por qué y esa loquera lo que es una loquera llévate de mí oye el loco está loco de verdad está loco de verdad y le quiero decir eso es lo que tú le tienes que decir que está loco y ya no le va a decir maná no le va a decir maná yo no hablo mucho con loco tú era cuando él me venga a decir algo a mí yo me decía loco yo no hablo mucho con loco lo voy a morir yo no hablo mucho con loco bueno mi gente nada recuerda suscribirte si aún no lo has hecho comenta dale like y opina que ustedes piensan de michael retro señor ese orden que él tiene ese orden que él tiene retro bracket retro bracket que usted opina de este horario que él tiene que a las 8 no que a las 9 no que a las 12 que hay que llamarlo que hay que buscarlo a él dejen su comentario ahí que ustedes piensan de eso algo más eh y recuerden que si llueve para arriba fue porque llovió para abajo vamos el sabroso escuchen todas la calle la calle noventa y